Mi nombre es Leticia, yo vivo en Paisandú, el emprendimiento nuestro es Chacra el Guaraní. Mi nombre es Luciano Patrón, vivo en la localidad de Primarco, Florida, y soy guía de naturaleza local. Soy Lari Ángel Velázquez, de la Barra del Chubuy Departamento de Rocha. Me dedico a prestar servicio ecoturístico y sostenible en áreas naturales protegidas en Uruguay. Realicé el curso para mejorar las capacidades y poder aplicar esas herramientas en el emprendimiento que llevamos adelante, que se llama Senderos de Aquino. La idea es dedicarnos como familia al ecoturismo. Ya hemos hecho algunas experiencias y tenemos proyectado muchas cosas nuevas para la Chacra. La modalidad virtual fue bárbara porque nos permitió a un montón de gente de diferentes lugares poder hacerlo. En la salida de campo fuimos al establecimiento del bichadero en Tacuarembó. Tuvimos de primera mano la experiencia de quienes llevan adelante ese emprendimiento. Y por supuesto fue notable el conocernos, el intercambiar experiencias con otros emprendimientos ecoturísticos y sobre todo poder aplicar y analizar lo que habíamos visto en el curso. Me sentí cómoda con esta experiencia y así me ayudó a complementar los conocimientos que ya tenía con anterioridad. Me resultó sumamente útil, fue un curso muy enriquecedor en lo personal y también en lo profesional. Comentar el ecoturismo creo que es importante. Apuntan a un turista, a un turismo que es responsable y amigable con el medio ambiente. El ecoturismo es más amplio que el solo hecho de visitar un espacio por solo recreación. Es un turismo que se involucra más con el lugar al que va a visitar.